Hola gente, ¿cómo estáis? Soy Ganicus, bienvenidos un día más a mi canal, después de un mes de parón que hemos estado. Sinceramente tenía muchas ganas de grabar, pero he estado bastante liado entre que el perrío se me puso malo y me tocó ingresarlo. Y que he tenido exámenes y trabajos de por medio, la verdad es que no he tenido mucho tiempo para grabar gente. Pero bueno, solo me queda la semana que viene de clase y luego ya tengo todo a gosto para grabar y hacer cosillas. Así que nada, en este caso volvemos con Decel y vamos a ver la actualización número 29, Breaking Barriers. Aquí como veis, al pulsar jugar, pues nos ponen una notificación sobre lo que trae esta actualización. Vamos a analizar todo el contenido que tiene y es que es una actualización que trae un montón de opciones, sobre todo de accesibilidad. Porque está pensado para la gente a la que le cuesta pasarse el juego, sobre todo, o gente que tiene problemas pues para afrontar los desafíos que plantea Decel. Ya que es bastante complicado si no ha jugado a este tipo de juegos y pues una ayudita nunca viene mal. Vamos a pasar esto gente y lo que vamos a hacer es meternos rápidamente hacia el juego. Así que cuando esté dentro, vamos a comenzar viendo todos los cambios que trae esta actualización. ¡Vamos allá! Perfecto, pues ya estamos aquí en nuestra partidita como siempre con nuestro decapitado y lo que vamos a hacer es analizar pues todo lo que contiene esta actualización. Comenzamos por el modo asistido que es un nuevo modo que han añadido en esta actualización y nos permite personalizar ciertos ajustes del juego para hacerlo más accesible. Como nos dice ahí, Decel es un juego difícil y exigente pero fácil de jugar, por lo tanto te recomendamos que utilices estas opciones para ajustar la dificultad a tus necesidades sin que el juego deje de ser un reto para ti. Sin embargo, el objetivo de este modo es hacer que el juego sea accesible para el mayor número posible de personas sin obligarte a jugar con ajustes de dificultad arbitrarios. Siéntate libre de usar la opción que quieras y lo único que importa de verdad es que te diviertas jugando a Decel. Esto la verdad es que está bastante chulo, vamos a activar el modo asistido y vamos a ver todas las opciones que nos trae este modo asistido. Como veis la primera es la de revelar el mapa, si nosotros no venimos al mapa pues sale con esa niebla de guerra que no nos permite ver qué es lo que hay o cómo está formado esta pantalla. Pero si nos venimos al modo asistido y lo activamos automáticamente se nos van a desvelar todos los objetos, todos los pergaminos, todas las salas de comprar, de lore, todo lo que haya se nos va a desvelar excepto los enemigos. Así que para saber si hemos derrotado a todos los enemigos sí o sí vamos a tener que visitar el recorrido andando. A mí sinceramente esta opción no me acaba de terminar porque nos deja revelado el mapa pero como digo no nos dicen los enemigos que nos falta por derrotar en cada zona así que de todas formas vamos a tener que visitar todos los pasillos para encontrarlos. Y como ahora con esta opción activada ya tenemos el mapa revelado esto va a ser más complicado porque muchas veces diremos no sé si he pasado por ahí, si me he cargado todos los enemigos que había en ese pasillo, si he ido a esa sala. Y de esta forma pues puede que os liéis bastante más así que sinceramente esta opción no está mal pero yo recomiendo que la desactivéis por este motivo porque se os va a liar bastante la cosa. Yo recomiendo que os acostumbréis a jugar con el mapa como está y de esta forma pues se os hará mucho más fácil a la larga yo creo que tenerlo activado. Porque tenerlo activado vais a liar, no vais a saber como he dicho si habéis matado todos los enemigos y creerme que en muchas ocasiones os vais a comer la cabeza de más. Vamos a pasar con golpe automático. Al tener esta opción pulsada lo que va a pasar es que si tenemos un arma cuerpo a cuerpo aquí nos dice que las armas se reorganizarán, cualquier arma incompatible se sueltará y se reemplazará por un arma básica tal y cual. Bueno, ¿esto por qué lo pone? Porque para utilizar esta opción tenemos que tener un arma cuerpo a cuerpo. Si no tenemos un arma cuerpo a cuerpo y tenemos en este caso pues un látigo no va a funcionar, ¿vale? Como veis aquí nos ha puesto el arma básica de base, o sea solo cogiendo el látigo así que interesante. Vamos a coger este arma y lo que vamos a hacer es acercarnos a algún enemigo a ver si de esta forma podemos ver cómo funciona. Bueno, aquí como veis automáticamente ataca a los enemigos él solo, yo no hago nada, simplemente me acerco, pum pum, mete su combito y pues aquí lo tendríamos, podríamos ir rodando y tal igual y haciendo nuestros combitos. La verdad es que esta opción pues es bastante graciosa pero yo recomiendo pues que ataque normal, ¿vale? Estas opciones sinceramente son un poco patateras. La que sí que está un poco más rota es la de bloqueo más fácil porque esta lo que nos va a permitir, a ver si tenemos un escudito aquí, vamos a cogerlo. Lo que nos va a permitir es que, viciándonos al botón prácticamente, vamos a poder hacer parry continuamente. Si os fijáis esto es pulsando todo el rato el botón de parry con esta opción activada y ahora vamos a desactivarla para que veáis que la animación es mucho más lenta. Ahí está, aquí incluso tarda unos segundos en volver a levantar el escudo y en esos segundos nos parten la boca. Lo bueno de este bloqueo fácil es que, como digo, pues si os viciáis al botón vais a poder hacer un montón de parries sin prácticamente sudar. O sea, esto es modo fácil, literal. Vais a ver cómo nos viciamos aquí al botón y bloquea cualquier proyectil. O sea, es que no hay forma de que nos golpen con esta nueva opción. Así que si tenéis problemas, queréis haceros algún jefe perfecto, queréis hacer, yo que sé, un recorrido sin recibir daño, lo que sea, con esta opción, verdad es que un poco vergonzoso, eso sí que os lo tengo que reconocer, que un poco vergonzoso sí que es, porque le quita un poco la gracia al juego. Pero fijaros cómo es imposible que nos golpee el enemigo. Opción bastante tochilla la de este bloqueo más fácil, pero la vamos a quitar porque es que me da algo de verlo. Me da algo. Aquí tenemos destruir puertas, que creo que me he dejado una puerta aquí arriba, pues lo vamos a ver con la de aquí. Y es que acercándonos a la puerta automáticamente la va a romper, ¿vale? Fijaos cómo está entera, no voy a tocar nada. Y nos acercamos, ¡pop! Ahí está. Se rompe esa puerta. Así que bueno, esta opción, sinceramente, yo creo que le puede llegar a venir bien a los speedrunners, porque en alguna ocasión te puede llegar a bloquear, pero una cosa que tampoco es irrelevante tenerla activada o no. Se destruyen automáticamente las puertas, pues bueno, lo único que sí que teniendo esta opción activada, pues tardaréis un montón en conseguir el logro de pasaros una pantalla entera sin romper ninguna puerta, que es un logro que existe en el juego y que si seguís la historia al final lo conseguiréis, porque llega un momento que ocurre determinada acción que cuenta como que te has pasado una pantalla sin recibir daño. De hecho, en uno de mis vídeos os lo enseñé, cuando vemos cómo nos chupan al portal del tiempo antes del final verdadero, cuando ya se distorsiona todo el juego, pues es ahí cuando el juego detecta que has superado una pantalla sin recibir daño ni romper puertas y te dan el logro, pero sinceramente es una opción que, como he dicho, pues es un poco tontería, ¿vale? Vamos a pasar con la siguiente con trampas lentas, para esta pues me voy a tener que avanzar un poquillo en el mapa, gente, así que voy a avanzar un poquillo y ahora nos vemos en las trampitas para ver pues cuánto más lentas son en comparación a su velocidad normal. Vale, gente, ya estamos aquí en zonita de trampas, para ello tenía ya una partidilla preparada que me he dejado antes y como veis tenemos tres trampas que se mueven a una velocidad normal, van pues a una velocidad decente, tampoco es que sea una velocidad espectacular, pero sí que cuando se nos acumulan muchas trampas juntas puede llegar a ser un problema. Para ello pues os han metido esta opción de las trampas más lentas, que lo que va a hacer es como veis realentizar a la mitad de velocidad de movimiento las trampas. Como veis ahora es una locura, de hecho es que hasta nos da tiempo a dar la vuelta completa antes de que ellas den una vuelta, una auténtica locura, la verdad, bastante bien esta opción, si no se os da bien esquivar las trampitas y también os han metido otra opción más aquí y es que vamos a poder reducir el daño de las trampas, la salud de los enemigos y el daño que hacen. Como veis lo podemos poner hasta un 20%, si antes de una trampa me ha quitado 30%, pues ahora me quita bastante menos 10%, nos ha quitado ahí 12%, ahora nos ha quitado 12% más, supongo que dependerá de la trampa, veis ahora esta en este caso me ha quitado 7%, pero el daño está bastante reducido, así que si son un problema para vosotros las trampas, con estas opciones lo vais a poder solventar. Y también os voy a enseñar otra opción que se me ha sumado ahí abajo del todo, que es sinceramente la opción más rota que hay en todo el juego y es que vamos a poder activar la reaparición en los puntos de control cuando morimos, actualmente lo tenemos activado, así que vamos a dejarnos morir aquí en los pinchos por ejemplo y vais a ver cómo nos da la opción de revivir una vez que caemos al suelo, quieres continuar, quieres resucitar en el último punto de guardado, le damos que sí y como veis nos devuelve al principio donde hemos empezado en este nivelillo, siempre comenzaremos al principio del bioma cuando resucitamos, pero lo bueno es que como tenemos el mismo mapeado que teníamos al morir, es decir que no se reinicia la localización de los enemigos, de los objetos ni nada, pues vais a poder practicar las zonas, los enemigos y de esta forma pues acostumbraros a los movimientos de cada uno de los enemigos, yo sinceramente esta opción si acabáis de empezar sí que os la recomiendo hasta que al menos os paséis por primera o segunda vez el juego y ya sepáis más o menos los movimientos de los enemigos, una vez ahí sí que lo podéis desactivar porque sinceramente es una opción que está bastante rota pero que para los principiantes pues puede venir bastante bien porque morir una y otra vez al final resulta tan tedioso que mucha gente acaba dejándolo bien normal, así que gracias a esta opción tenéis una herramienta más para sobrevivir y adaptaros al estilo de decels. Perfecto gente pues ya estamos aquí de nuevo en nuestra partidita y vamos a ver en este caso más opciones porque no sólo han añadido la pestaña del modo asistido sino que han cambiado varias opciones tanto en juego, en vídeo, en ajustes de accesibilidad como en sonido, así que vamos a verlos todos ellos y en primer lugar vamos a entrar a juego y es que aquí se han añadido varias opciones como son el mantener el botón pulsado para que salte continuamente o el de rodar que creo que estas no estaban anteriormente y ahora pues simplemente con el botón apretado aquí tenemos dejamos los dos botones y va rodando y saltando haciéndolo todo automáticamente esta opción pues a mí sinceramente me parece una chorrada porque prefiero saltar y hacer las cosas yo pero bueno si os gusta ir haciendo el mongolillo por ahí saltando pam 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 o lo podéis activar también tenemos esta opción que la he estado probando pero a mí no me ha funcionado supongo que funcionará sólo cuando vayamos a caer por algún precipicio y interrumpe la voltereta si te hace caer desde una plataforma elevada quiero entender que si te hace caer al vacío porque yo lo he probado y por ejemplo desde aquí arriba te caes sí o sí aunque estés a una altura aquí arriba por ejemplo estamos a una altura pero rodamos y nos tira igual así que no sé cómo funcionará supongo que como he dicho será para cuando haya barrancos y tal así que de momento la desactivamos luego por aquí abajo creo que no tenemos más cosas nuevas aparte de el indicador de alerta del enemigo que lo podemos hacer más grande o más pequeño vamos a pasar con vídeo y aquí sí que tenemos varias opciones nuevas como por ejemplo esta tenemos la opción de cargar la fuente arial la de dislexicos una campo está aquí una pixelada y la normal de esta forma podemos alternar la fuente del juego y cambiarla a nuestro gusto también podemos bajarnos por aquí abajo y es que vamos a poder cambiar la transparencia del hud por ejemplo de esta forma pues puedo jugar sin ver las armas ni nada por ahí y verlo todo al completo esto la verdad es que para grabar en alguna ocasión puede estar bastante bien para que se vea bien toda la pantalla sinceramente esta opción no está nada mal vamos a volvernos aquí a vídeo y la ponemos otra vez al 100% también podemos hacerla más grande o más pequeña esto es una auténtica locura fijaros cómo se nos pone aquí la interfaz parece que estemos jugando móvil pero realmente estas opciones yo creo que a lo mejor la de la transparencia en alguna ocasión la puede gastar pero la del tamaño del hud a no ser que estéis muy ciegos no recomiendo que la toquéis porque os va a molestar tanto si la hacéis pequeña como si la hacéis grande como veis aquí tampoco nos enteramos de nada de lo que sale ahí así que como digo recomiendo que lo mantengáis al 100% vamos a ver porque por aquí no no sé si tenemos algo más bueno recordar de activar esta opción ahora que estamos aquí que es la calaverita que sale a la izquierda del mapa y que nos indica los números de enemigos que hemos matado sin recibir daño que muchas veces me lo preguntáis aquí está esta opción así que si queréis activarla ya sabéis lo metéis en vídeo y la activáis luego vamos a pasar a ajustes de accesibilidad gente y es que aquí también podemos activar y desactivar algunas cosillas como por ejemplo los destellos de algunas armas o explosiones o incluso los temblores de pantalla esto realmente es recomendable que lo desactivéis porque va a mejorar el rendimiento de vuestra partida ya sean pc ya sean consola os va a ir mejor así que os recomiendo que lo desactivéis luego podemos quitar también las partículas que son como las bolillas de polvo que van en movimiento por la pantalla y las podéis desactivar vale gente pues he estado probando aquí en el modo de prácticas con las armitas mirando los efectos y tal y la verdad es que ya he encontrado que es lo de las partículas no tiene nada que ver con las bolitas que os decía yo del fondo sino que si os fijáis al lanzar por ejemplo estos fragmentos de hielo salen un montón de pinchitos donde explotan saldrán más de 20 pinchos seguramente y está al 100% lo de las partículas pero si os fijáis lo bajamos al 10% y ya no salen tantos pinchos sale más despoblada la explosión de pinchitos de hielo así que simplemente es una modificación de los efectos de algunas animaciones si os fijáis también en este salto cuando caemos desde una zona alta pues salen esas rayas naranjas hacia arriba pero salen muy poquitas como veis estamos con 10% de partículas pero si los subimos al 100% vais a ver que salen un montón más de rayas naranjas al caer indicando como esa explosión de la caída de la altura así que bueno esto es lo de las partículas un cambio bastante pequeño pero que si os molestan mucho las partículas supongo que cuando haya muchos enemigos y tal que se notará más pues podéis bajarle al 10% y de esta forma veréis un poco mejor las animaciones de vuestro personaje y de los ataques que os vienen y vamos a seguir bajando ahora tenemos los contornos esto sinceramente sí que me ha gustado mucho al igual que el filtro de fondo que bueno en mi caso no es algo que vaya a utilizar pero sí que hay mucha gente que por ejemplo es daltónica y que algunos colores pues le dificultan bastante jugar a este tipo de juego sobre todo aquí donde hay tanto colorido entonces podemos activar este filtrillo y yo que sé por ejemplo quiero el fondo de color verde porque yo veo mejor el verde pues como veis cambia el fondo en nuestra pantalla y la verdad es que es bastante rayante cuando estás acostumbrado a tenerlo siempre del mismo color de igual forma pues tenemos el contorno del héroe que podemos ponerle un contornillo pues yo que sé por ejemplo de el color azul vamos a ponerlo azul pues como veis bueno tampoco se nota mucho lo voy a poner un poquillo más saturado ahí está que se vea bien como veis se pone ahí como un bordecillo a nuestro personaje de color azul y yo tampoco es algo relevante pero bueno para cuando tenemos un pegote de enemigos hay mucha gente que perdía de vista al héroe y no sabía diferenciarlo de los enemigos pues con este bordecillo lo vais a notar un montón como ahí no lo ponemos rojo por ejemplo y se distingue bastante bien al personaje pues cuando estemos en un bulto de enemigos como digo que hay mucha gente que se quejaba de esto y con esta nueva opción pues va a poder eliminar la característica de perderse por ahí van poder identificar mucho mejor a su personaje y perdón que me estoy volviendo loco al igual que el héroe también podemos cambiar el contorno de los enemigos el de los pj el contorno de habilidades de los proyectiles y mucho ojo aquí contorno de los secretos este sí que os recomiendo que lo active es de hecho yo lo voy a dejar ya así y nos vamos a venir aquí a la izquierda porque aquí a la izquierda suelen haber dos secretos en la pared que son las armas del tutorial como veis aquí nos indica con esa raya amarilla donde están los secretos y ya no sólo fijarse en los símbolos de esta forma vais a poder identificar muy bien por ejemplo en zonas como el cementerio que mucha gente me decía dónde está la llave y no la encuentro que la tengo por aquí y seguro que la tengo al lado y no la veo pues con esta opción podéis activar la opción de ver los secretos ya sabéis que estos secretos se esconden pues comida armas ya ves depende de la zona en la que estemos aquí en este caso pues nos dan a elegir entre las tres armas del tutorial de cuando empezamos el juego así que bastante interesante esta opción de los contornos que sinceramente a mí me ha gustado bastante por último podemos cambiar el color por ejemplo de brutalidad si brutalidad tú eres daltonico y el rojo no lo ves bien pues póntelo en lila porque ya puedes gente ahora vamos a venirnos a la espada por ejemplo de aquí abajo y al cogerla vemos que es de color lila de igual forma podemos yo que sé ponérselo de otro color el que sea vamos a ponerlo en verde mismo y cambia a verde esto está bastante bien sobre todo para los daltonico para los que estamos acostumbrados a jugar normal pues a lo mejor no es una opción que nos vaya a dar la vida pero para esta gente la verdad que está bastante bien y les puede solucionar las papeletas en más de una ocasión vamos a desactivarlo porque la verdad es que esto a mí me raya bastante yo ya llevo tanto jugando que ver brutalidad en otro color la verdad que me peta ahí un riñón y por último vamos a ver cómo podemos cambiar el tamaño de los nombres de los objetos descripciones y diálogos así que si tenéis problemas para leer pues fijaros aquí por ejemplo como se nos ha puesto la letra en la espada se dada increíble no vais a tener problemas para leer a partir de ahora cualquier descripción fijaos aquí vamos a coger algún objeto por ejemplo para que veáis que nos ocupa toda la pantalla vaya barbaridad también me fijado que han puesto ahí los iconos por ejemplo del fuego o hay iconos de electricidad de veneno también depende mira aquí de electricidad depende del bonus han metido ahí los iconos lo cual está bastante bien y la fuente de los personajes cuando hablamos con él este no sé si nos dice mucha cosa la verdad no nos habla ahí está algo no me cuadra de esta bestia madre mía como en la fuente de gigante gente esto es una barbaridad vamos a quitar los diálogos y vamos a dejarlos bien porque hemos terminado con los ajustes de accesibilidad vamos a pasar con los últimos cambios que tenemos en esta actualización y son en sonido ahora podemos cambiar no sólo los volumen de efecto de música y de sonido ambiental sino que vamos a poder bajar abajo del todo y ajustar uno a uno cada uno de los sonidos gente esto está espectacular porque sí que es verdad que hay veces que algunos enemigos o algunas armas o bien por algún bug que había en ese momento o simplemente pues porque le daba por ahí al juego hacían unos sonidos exagerados así que ahora vamos a poder equilibrar todos los sonidos pues si el enemigo se escuchaba muy fuerte pues le bajamos al 90 todo lo demás lo dejamos bien y perfecto de esta forma muchas opciones para ajustar el sonido a nuestro gusto lo cual se agradece y nada gente con esto hemos terminado con todos los cambios que hay en las opciones y vamos a pasar por último a los cambios que han hecho en algunas armas que sinceramente están bastante bien han cambiado un montón de cosillas arreglando bugs etcétera pero bajo mi punto de vista hay cinco armas que merece la pena comentar así que vamos a verlas una a una vale gente ya estamos aquí en la zona de pruebas y vamos a hablar acerca de las armas que bajo mi punto de vista han recibido los cambios más significativos en primer lugar tenemos el machete y pistola arma de course of the dead gods que metieron en ese crossover que ya analizamos aquí en el canal y es lo que tiene de nuevos de arma pues que el disparo que hacemos a partir de ahora con la pistola que se hace cada tres ataques va a atravesar los escudos de los enemigos como acabáis de ver no van a poder bloquearnos el disparo lo cual está bastante roto porque ahí está podemos atravesar los escudos de cualquier enemigo vamos a pasar ahora con la segunda arma gente y vamos en este caso con la granada magnética la granada magnética es una granada que anteriormente la lanzábamos hacía daño de electricidad en área y lanzaba un montón de bombitas que explotaban y muchas veces nos lanzaban a los propios enemigos encima de nuestra cabeza es lo que han hecho para cambiarlo pues le han dado valor a ese nombre de granada magnética y ahora verdaderamente lo es y es que al lanzarla vamos a hacer que atraiga a los enemigos hasta su centro y como veis al explotar hace ahí ese pedazo de daño eléctrico que se va a notar bastante aparte de que ahora los junta los enemigos y esto puede ser bastante bueno para algunas armas lo cierto es que es una granada que me ha gustado bastante como la han dejado y que nunca utilizaba así que es posible que ahora gracias a este nuevo efecto la acabemos gastando bien gente pasamos con la siguiente habilidad que han cambiado y se trata de poder corrompido habilidad que al activarla aumenta el daño que infligimos a cambio de recibir más daño nosotros también y es que es una habilidad que antes no estaba tan bien porque nos daba una cantidad de daño fijo pero es que ahora nos da una cantidad aumentada de daño porcentual lo cual está bastante bien porque nos va a servir tanto a principio de partida como a finales es donde flojeaba un poquillo anteriormente ya que al ser una cantidad fija pues en las últimas zonas no se notaba mucho su efecto así que con este cambio vamos a poder incluir de nuevo poder corrompido en nuestra builds bien gente seguimos con una de las últimas habilidades que vamos a ver en este vídeo y se trata de señuelo explosivo este gorrillo que antes lo lanzamos al suelo y baiteaba a los demás se van a atacarle a él haciendo que perdamos el focus y de esta forma pues podemos baitar a los enemigos un poquillo que es lo que pasa que ahora no tiene vida y vamos a poder destruirlo cuando queramos dura hasta 15 segundos gente si pasan esos 15 segundos y que se terminará el señuelo pero como habéis visto los enemigos estaban atacando no podían golpearlo y se quedan distraídos sí o sí con él hasta un total de 15 segundos durante ese transcurso pues como he dicho podemos reactivarlo pulsando de nuevo el botón tenemos tres segundos hasta poderlo hacer eso sí desde que lo lanzamos pero una vez que han pasado esos tres segundos le damos al botón y ahí está reactivamos esa explosión lo cual hace que señuelo explosivo esté bastante bien ahora también vale gente vamos a pasar con el último cambio importante en las armas de este parche y es que tenemos en este caso al mejillón el mejillón es esta torreta que la lanzábamos y que se quedaba pegada en el techo más cercano o bien en un globito si es que no hay techo y se queda atacando a los enemigos que tiene cerca de nosotros como veis no tiene un daño muy grande pero eso lo compensa con que no puede ser destruida entonces si la lanzamos en una zona cerrada como en combates contra jefes sí o sí va a estar todo el rato disparando lo cual está bastante bien que es lo bueno que le han hecho ahora que ahora va a poder golpear crítico y es que si dejamos envenenado a estos enemigos la torreta les hará crítico cuando les golpe lo cual está bastante bien haciendo viable de nuevo a esta torreta y por cierto me estaba fijando como he dicho antes que han cambiado los simbolitos del veneno del fuego y tal y guapo está el iconito del veneno ahora no esa cabecita verde ahí de alguien bastante chulo gente así que nada con esto hemos visto todos los cambios que han metido en las armas en esta actualización y hasta aquí el vídeo de hoy gente hemos visto todo el contenido que trae la actualización de breaking barrier es la número 29 que bajo mi punto de vista no es que fuera necesaria pero sí que viene genial porque hay mucha gente que no ha jugado el juego se lo ha dejado debido a la dificultad ya que es un juego muy exigente y gracias a estos cambios cada uno va a poder personalizar su partida sus daños su dificultad a su medida vale de esta forma todos vais a poder jugar pasaros cualquier jefe cinco células dos células las que sea porque también tenemos opciones como el bloqueo automático este que hacemos viciándonos al botón que es una auténtica locura así que ya no tenéis ninguna excusa para pasaros el juego espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda a este vídeo gente si es así podéis darle a like suscribiros si no lo estáis y activar la campanilla para estar al tanto de todas las novedades que se vienen próximamente al canal también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos si creéis que les puede servir de ayuda y poquito más gente yo me despido por hoy que tengáis un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo chao